Oigan, también habla, supuestamente filtraron una posible lista de participantes para la casa de los famosos México 2. Se dicen muchas cosas, se dicen que ya a lo mejor la casa, eso fíjate que podría ser una gran decisión. Podría ser que no se usen las instalaciones de México y que usen las de Colombia. Ah, pues qué padre. Eso estaría padrísimo para que ya no les vayan a gritar. ¿Estás de acuerdo? Pues quién sabe. No, porque la otra está en una televisora. Ah, es en la televisora. Está dentro de una empresa. No hay manera. No está como tan... Es como un foro. Ajá, exacto, es como un foro. La de Colombia es como un foro. ¿Y no le sale más barato hacer un foro en televisión? Pues deberían, porque esto, yo siento que estos carritos gritones perjudican mucho la dinámica de la temporada, ¿no? Mira, se dice que Omar Chaparro podría ir. Se habla de Omar Chaparro, que él ya ganó Big Brother, pero no ha estado en la casa de los famosos, ¿no? Es otra, es otra. Pero Omar Chaparro tiene programa en Estados Unidos. No. ¿Ya no? No. No, 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 sí puede. ¿Está haciendo aire? Sí, está haciendo mucho aire. No, no, no. No, no, no. Entonces, y también dicen que la patas. La pa... Ajá, Paola. De las perdidas. ¿Eh? ¿Dónde es la polaca? Ay, cállate, ni digas eso, porque qué horror, ¿eh? Qué horror, qué horror. La verdad. Pues es que yo digo, ¿sabrá leer? Pues es que ese es el problema, pero bueno, que Paola la patas, la de las perdidas, que también podría estar. Se habla también del rumi que tienen Nicola Porchela y Wendy, que se llama Agustín. Ah, ese ya lo han cacareado mucho en las estrellas, bailan en hoy, y en las galas de la casa de los famosos, podría ser. Entonces, es la posible lista que se anda filtrando. Yo ya les dije que a mí, de buena fuente, me dijeron que la que ya sí va es Ninel Conde. Yo lo dije aquí en exclusiva. Ok. Ajá. Los demás son rumores. Ahora, a Omar, yo te voy a decir una cosa. A Omar lo han tenido de panelista en la de Telemundo, ¿te acuerdas? Que lo han tenido de panelista. Yo lo veo más como de conductor que de... En una temporada, en la de Yolanda Andrade, él estuvo de panelista. Sí. Y a mí me dijeron que sí, para una de las temporadas sí lo estuvieron buscando. Pero yo lo veo como más como conductor. Ahora, René Franco decía una cosa muy interesante el otro día sobre cómo Omar Chaparro estuvo dentro de Big Brother y cómo, por qué ganó. O sea, que si te fijabas en él, siempre estaba en personaje. O sea, siempre estaba bromeando en personaje, hablando en personaje. Y eso como que lo ayudó a no involucrarse ni en problemas al interior de la casa ni nada. Y él estaba siempre sacando sus voces y sus personajes. Pues un poco lo que hizo la Wendy. En personaje. En personaje. Wendy nunca se quiso involucrar. Wendy no mezcló como si fuera la vida real. Ajá. Y eso está muy bien, porque de alguna manera te protege. Pero al mismo tiempo, ah, como hablo de su familia y de su infancia y de todo. O sea, también es parte del personaje. Supongo que es que debería ser estando pera. Ajá. Oye, que déjame contarte que Wendy también, y el otro día ya le dijeron que su hermano, ya ves que tiene un hermano que ha andado ahí medio de tranza, ¿no? Ajá. Que utilizó su imagen para vender playeras, de las cuales a ella no le dio nada, nomás usó a sus papás. Y luego se indignó, se hizo el digno cuando se le reclamó que no podía utilizar la imagen de Wendy, porque Wendy quiere trabajar con marcas, ¿no? Y por otro lado. Pues que total, que el hermano de Wendy ya anda vendiendo todas las playeras y se asoció con Sergio Mayer.